Un sujeto conocido como Fofo y que se dice influencer, agredió a una mujer en Naucalpan y todo por un incidente vial, por fortuna fue detenido. Aquí la historia. Es el momento en el que el influencer Rodolfo N., alias Fosfo Márquez, agrede a una mujer tras un incidente vial en la Plaza Brisas, ubicada en Naucalpan, Estado de México, el pasado 22 de febrero. El influencer, quien viajaba en una camioneta BMW color azul metálico, tuvo un percance automovilístico con la mujer a quien agredió brutalmente. Yo me puse mal, le dije, déjame, voy por un papel, te voy a dar seguro. Y yo, bueno, pues ¿qué hago? ¿No traes papel? ¿Pero qué le pegaste a su coche o qué pasó? Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ya aquí. Entonces, al entrar, el espejo se volvió. No se cayó ni nada. Es el que sabía que no era tan grave. Sí, 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 sí. Me bajo y la chava no se baja y le comento, oye, este... A ver, hermosa, espérame. Ay, no. Cuando vengas aquí... ¿Quieres que te llevemos al hospital? Ay, no, yo vi cómo te tiró, no manches. Te pateó en el piso, pero está loco, maldito. ¿Sabes que cuando vengas aquí, pero muy en el buen plan, eh, dije a la chica, estaba la chica sola. Los hechos sucedieron en el estacionamiento del centro comercial donde Rodolfo N. golpeó y tiró al piso a la mujer provocándole una herida en el rostro para posteriormente emprender la huida en su vehículo. ¿Qué pasa le puso? ¿Qué pasa le puso? Arráncate, ya ves, te dije. Tras este hecho, la mujer presentó una denuncia en su contra, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Policía Municipal de Naucalpan detuvieron a Rodolfo N. por el delito de lesiones en contra de la mujer. En cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por el Poder Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y su área especializada en materia de género, llevamos a cabo trabajos de coordinación derivado de la denuncia ciudadana. Entonces empezamos a trabajar en la materia y así fue que se logró ubicar a este individuo y ponerlo a disposición de la autoridad. El influencer fue trasladado al penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlanepantla. Con información de Fernando Cruz, telediario Estado de México. Bueno, pero ¿quién es este tipejo poco hombre? Pues se hace de llamar fofo, se hizo famoso en redes sociales, luego de mostrar videos presumiendo su extravagante estilo de vida. Decía que pagaba cuentas de 100 mil pesos en bares y tenía un Lamborghini valuado en 5 millones de pesos. Entre otros escándalos, lo que se ha visto, en los que se ha visto involucrado fue captado besándose con la influencer Carelli Ruiz, quien lo acusó de irse de un antro sin pagar 60 mil pesos de cuenta. Y también, usted se acordará, cerró el puente Matute Remus ahí en Guadalajara, asegurando que lo hacía para poder circular él solo. Este es un tipejo poco hombre, que no tiene valores, que puede golpear a una mujer de esa manera, con alevosía y ventaja. ¿De verdad? Un bueno para nada. Un bueno para nada. Un bueno para nada. Pero bueno, ya está en la cárcel. Si usted también ha sido víctima de este tipejo, que no creo que sea la primera víctima, pues también denúncielo. No.